¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te hace que te da ansiedad? No, no ansiedad, pero me gustaría estar bien con alguien. Se complica porque cada vez conozco cada personaje que digo, no, esto ni loca. Pero bueno, ella va a llegar. Hay que ver a quién, me gustaría saber a quién conoció para seguirle el ritmo. ¿Eh? ¿A quién conociste? ¿A quién conociste que no te gustó, digo? No, no. ¿Y en líneas generales te encaran más los tipos maduros, más los péndex? Las dos cosas. Las dos cosas. Por eso te vengo bien. O sea, tenés un abanico amplio. Sí, sí. ¿Y en tu tendencia, qué hombre te ha gustado más? Si es que la hay, la tendencia en tu vida. Más maduro, morocho, poco flaco. No, tiene que ser morocho alto, tiene que tener este tipo de humor. ¿Hubo alguna línea así o no? Siempre, o sea, por ahí, o sea, si te tengo que decir cómo me gustan morochos, altos, grandotes, inteligentes, pero después por ahí, viste, me enamoro. O me gusta alguien que nada que ver. Que nada que ver con el perfil. Pero bueno, en realidad me gustan tantos morochos y altos. ¿Ha salido con un rubio, tipo He-Man? Sí, rubio, no, tipo He-Man no. Con un biloni. Tipo biloni, un biloni. Pero no, rubio, castaño, claro, sí, sí. Pero después, qué sé yo, te conquistan de otra forma, hablando de... ¿Y cómo te conquista un hombre a vos, a ti? ¿Cómo? Sí, ¿cómo llega, digamos, dónde entra un tipo así como que ahí vos decís, ah? Yo creo que al principio, bueno, un poco la seducción por la inteligencia, por ser divertido. Lo tenés que pasar bien, me parece que es un poco eso. Esa sería la clave para...